Música Hola, soy Tony Imperator Osamodas Nivel 200 del Gremio Tarsol del Servidor Alma Estoy en la llanura de Cania, en la posición menos 8, menos 56 En la entrada sur del cementerio de Bonta Para hablar con Roentier y que me dé una misión Me habían dicho que este lugar sería muy bueno para descansar Menuda broma, los muertos tienen un sueño muy ligero por aquí ¿Has visto a Dark Black? Un Yopuka alto con una espada que arde como el fuego Que si lo he visto, los chafers están como locos desde que pasó por aquí Se paró un momento delante de la tumba de Navor No sé lo que habrá hecho, pero el pobre Navor no ha tenido que gustarle mucho Salió de la tierra y se fue hacia el sur Y es que tiene que ser un mal rato ver como tu asesino viene a pavonearse delante de tu última morada ¿Quién es Nabur? Todo lo que sé es que era un gran maestro de armas en tiempos remotos Fue asesinado a manos de Dark Black hace muchísimo tiempo Cuando era joven escuché historias sobre el de boca de Kerubin Crepin Creo que Kerubin está en Astrup ahora Quizás deberías ir a verlo para hablar de Nabur, ¿no crees? Gracias, me voy a Astrup Y nos ha dado la nueva misión, el amor perdido de Nabur Nabur fue el maestro de numerosos héroes Después de más de tres siglos de descanso bien merecido en el cementerio de Bonta Ha decidido salir de su tumba para tomar el aire ¿Y si tiene un asunto pendiente? Dark Black parece ser el responsable de esta fuga Hay que hablar con Nabur Ve a ver a Kerubin Crepin A la ciudad de Astrup, a la posición 6 menos 16 La recompensa Dos cabelleras de medio lugo 903.000 puntos de experiencia 11.856 camas En la posición 6 menos 16 Justo en la estatua de los Zurkarak Hay una casita Entramos en esa casa Hay que subir las escaleras Y ahí sentado en un confortable sillón Está Kerubin Crepin Con el que hablo La boutique está cerrada a monumentario Pero siempre puedes darte una vuelta Y admirar todas las maravillas acumuladas Durante todos estos años Y es que he recorrido mucho mundo El mundo de los 12 Ya no tiene secretos para Kerubin Crepin Si encuentras objetos insólitos No dudes en traérmelos Quizás pueda contarte más cosas sobre ellos ¿Qué me puedes contar sobre Nabur? Ah, Nabur Un personaje fuera de lo común Y el mejor maestro de armas Que he tenido la ocasión de conocer ¿Sabes que hay objetos legendarios Que llevan su nombre? Eso no lo tiene todo el mundo Todo un final trágico Pero eso les ocurre a menudo a los héroes La mayor parte del tiempo No acaban sus días en la cama Aquellos que tienen más suerte Consiguen llegar a la jubilación O abren tiendas Pero son muy pocos ¿Qué tiene que ver Nabur con Darbla? Nabur murió por culpa de Darbla Pero su sacrificio no fue en vano Ya que consiguió hacerse con un dofus Bajo la influencia de este ser maléfico Pobre Nabur Su mayor pesar será no haber acabado sus días Junto a su amor de juventud ¿Dónde vivía el amor de Nabur? Vivía en el pueblo de Amagna El primer pueblo Que hoy se encuentra en la península de los dragoguevos Pero ¿Por qué todas esas preguntas? ¿Estás haciendo una biografía de Nabur? Si es así yo puedo ayudarte Tengo miles de anécdotas que puedo contarte Mira, me acuerdo de aquella vez en la que tuve que alinearme Con mi mayor rival Indy el gran aventurero Lo siento, tengo algo urgente que hacer Adiós Se actualiza la misión Encuentra el maestro Nabur Bueno, como ha comentado algo del pueblo de los dragoguevos Habrá que ir hasta allí En la posición menos 325 de Magna El pueblo de los dragoguevos Hay una bodega Una taberna A la que entrar Hay que ir hacia la derecha Hay que subir las escaleras Y ahí está maestro Nabur Con el que voy a hablar Dulcinea Oh, dulcinea mía Nabura, lo siento Lo siento muchísimo Examinar la brújula de Meriana Y constatar que la aguja no se mueve ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué le ocurrió a este lugar? Tengo que averiguarlo ¿Dónde descansa Dulcinea? Y Nabura, nuestra hija ¿Qué es de ella? Tú, aventurero Que también pareces buscar respuestas ¿Me ayudarás a encontrarlas? Haré todo lo que pueda Y directamente Se actualiza la misión Poco hemos hablado con Nabur Averigua más cosas del pueblo devastado Averigua lo que ocurrió a Nabura En la posición menos 324 también De la península de los dragoguevos Encuentro que el criador de los dragoguevos Quiere hablar Buenos días, aventurero Soy uno de los únicos criadores del dragoguevo de esta comaca Los crío desde hace años Soy la única persona capaz de entenderlo Y de domesticarlo Mi abuelo que antaño vivía en este pueblo Me enseñó todo lo que sé Sin embargo Llevo ya algunos años teniendo ciertos problemas ¿Tal vez me puedas ayudar? Preguntarle si su abuelo le habló de Dulcinea y de Nabura Nabura, ese nombre me suena de algo Pero me pareció que mi abuelo conoció a su nieta Hablaba a menudo de ella Se llamaba Unaveria Era una curandera Ayudó a mi abuelo durante el exilio Fue a refugiarse en el castillo de Amagna con su familia Gracias por la información Se actualiza la misión Y nos queda averiguar más cosas del pueblo devastado En la posición menos 424 Dentro del cano gedo del poblado de los dragoguevos Encuentro a Cío que quiere hablar Hola, me llamo Cío Soy el guardián de este templo en ruinas Conozco los lugares más recónditos de esta aldea y de esta isla Suelo cruzar más menudo con aventureras como tú Que parecen no tomarse en serio la historia de este lugar Y que nunca regresan Deja que te dé unos cuantos consejos ¿Qué quieres saber? Pues informarme es acerca del pueblo devastado El pueblo en el que te encuentras no es ni más ni menos que el antiguo pueblo de Amagna Sus habitantes vivían en él tranquilamente durante muchos años Hasta que mis tres o tres huevos vinieron a arrasar este pueblo Devorando y quemando a la mayoría de sus habitantes Los que sobrevivieron se refugiaron en lo que llamamos ahora el castillo de Amagna Continuar con la conversación Después de haber pasado varios años tras las murallas del castillo Los supervivientes de este pueblo ayudados por astruvienses Han decidido reconstruir su antiguo pueblo Pero cerca del castillo con el paso de los años Se ha convertido en el pueblo de Amagna que hoy conocemos Hoy en día solamente los aventureros en busca de sensaciones fuertes Y los desarrolladores de draguevos Se atreven a entrar en esta aldea desolada A veces se puede ver a algunos timadores y salteadores Que vienen para sacar lo poco que la gente ha dejado en sus casas antes de huir O sencillamente para encontrar un refugio donde pocas personas os harían aventurarse Continuar la conversación Los mayores sabios de este mundo cuentan que esta invasión de draguevos fue un castigo divino En esta isla se encarcelaba a los draguevos y a Samodas los liberó Pero los habitantes de la aldea se habían olvidado de lo que sus antepasados le habían hecho a los draguevos E incluso de que habían construido sus propias viviendas encima de los restos del santuario de los draguevos Para ocultar su existencia Como si hubieran querido ocultarle su fechoría sin locura al dios a Samodas Continuar con la conversación Cuando Samodas decidió liberar a los draguevos Volvieron y lanzaron un ataque contra el pueblo y sus habitantes Salían directamente de la tierra reventando los parques de las casas y rompiendo las baldosas más gruesas Ese ataque sorpresa no dejó a los habitantes ninguna escapatoria Aquí la única naturaleza Ese ataque sorpresa no dejó a los habitantes ninguna escapatoria Aquí la naturaleza volvió a crecer sobre las ruinas Y este pueblo ya no es más que la sombra de lo que era Pero las ruinas resisten el paso del tiempo Como si a Samodas hubiera querido dejar un mensaje grabado Una advertencia en nuestras memorias y en las de generaciones futuras Erramos el diálogo y se actualiza la misión Ahora nos pide Vuelve a ver al maestro Nabur Pues muy cerquita En menos 3.25 Esta vez en la posición menos 3.25 Vamos a entrar a la taberna por estas escaleritas Y pillamos de sorpresa a Nabur Y hay también un saqueador irritable, un jefe de los saqueadores, una saqueadora cruel Esto suena a lucha Hablo con el maestro Nabur ¡Esos bandidos quieren mis huesos! ¡Atrás ladrones! Cerramos el diálogo, por lo tanto va a haber que luchar seguro Se actualiza la misión Vence un jefe de los saqueadores en un solo combate Pues hablemos con el jefe de los saqueadores Vete de aquí estúpido O sufrirás el destino de la reliquia con patas Pues atacar a los saqueadores Y atención porque aquí No podéis tener ayuda nada más que la de maestro Nabur Que es de nivel 100 Y lucharemos contra saqueadora cruel de nivel 80 Saqueadora irritable de 80 Y jefe de los saqueadores de 90 Maestro Nabur 3.600 de vida Muy bien Jefe de los saqueadores de 2.200 Saqueador irritable de 1.400 Saqueadora cruel de 1.200 No tienen que poner mucha pega Estos saqueadores De momento ya cayó la cruel Maestro Nabur se defiende bien Vamos a intentar con este golpe de crujidor Dejarlos tiritando Y a ver si Maestro Nabur se carga A ese saqueador irritable No Todavía le van a quedar 126 de vida Eh, que bien se ha puesto ahí entre medias Y se muere porque ha explotado la bomba Claro Activa gel Maestro Nabur Esas bombitas Muy ricas Han ayudado ahí bastante Vamos a ponerse a su lado No, yo creo que se lo carga Aunque le ponga la bomba Con el golpe de martillo Muy bien Se actualiza la misión Y hay que hablar con el Maestro Nabur ¿Estás bien? ¿Te has roto algo? No te preocupes por mí Yo no corro mucho riesgo Eres muy valiente Por haber combatido junto a mí ¿Has averiguado algo De lo que pasó aquí? Sí, tu bisnieta sobrevivió a la invasión de los draguevos Y vivió en Amagna Alabados sean los dioses Por favor Llévame al castillo de Amagna Quiero seguir los pasos de mi familia Estoy harto de pudrirme solo en mi tumba Deseo reposar al lado de los míos Llevar a Nabur al castillo del rey de Alistair Se actualiza la misión Y hemos conseguido un Maestro Nabur Que nos va a seguir A donde vayamos Por ejemplo Al castillo de Amagna En 4-6 Al entrar en el mapa de 4-6 Has llegado al castillo El archivista del reino Seguramente puede informarte Sobre los acontecimientos del pasado Se actualiza la misión Ve a ver a Jorge de Segrop Dentro del castillo Pues entra Si hay que entrar Se entra Se de frente A la izquierda Y ahí está Jorge de Segrop Con el que hablo La biblioteca real no está abierta al público Si quieras consultar o realizar un práctamo de obras Será mejor que vayas a la biblioteca de Amagna Quiero saber donde descansan aquellos que sobrevivieron a la destrucción del pueblo ancestral No sé si te has dado cuenta pero hay un cháfer siguiéndote Desde cuando los muertos pueden pasearse con total impunidad Voy a llamar a los guardias Ese cháfer no es otro que el célebre Nabur Nabur El maestro de armas de tantos héroes Vaya ¿Y por qué te acompaña? ¿O dices que anda en busca de sus seres queridos desaparecidos? Pues bien Debo admitir que por un personaje de tal envergadura Podemos hacer una excepción Puedes consultar los archivos de los registros funerarios Darles las gracias y rebuscar en los archivos Aquí hay un paquete de libros Vamos a ver Encuentras un viejo registro que indica que existe un panteón de la familia Nabur en el cementerio de Amagna Descubre el mapa panteón de los Nabur Pues vale Pues ya estoy en el cementerio de Amagna en 1216 Voy hacia la izquierda Y en 1116 Hay un panteón Aquí entro Y nada más entrar Se actualiza la misión y perdemos al maestro Nabur Ve a ver a una Pues es la niña chiquitita que hay aquí Hablamos con ella Vengo aquí a menudo para poner flores en las tumbas de mi familia No me dan miedo las criaturas de la noche De hecho, nada de miedo Este es tu ancestro, el célebre maestro Nabur Oh, ¿quieres decir que es mi tatata, el bisabuelo de mi tatata, tarabuelo? ¿Qué sorpresa? Sí, ya lo sé, soy una hecha en cálculo Me encanta la genealogía Pero qué viejo es Se diría que ha hecho un largo viaje Ha sido muy amable de tu parte de haberlo guiado hasta aquí, gracias Ahora podrá reencontrarse con Dulcinea Está enterrada aquí Girarse hacia Nabur Se actualiza la misión Y hay que ver a Nabur Pues hablamos con él Ahora puedes descansar aquí en el panteón de tu familia Te agradezco todo lo que has hecho Gracias a ti por fin puedo olvidar todos esos amargos recuerdos Y disfrutar de un descanso bien merecido al lado de los que amé Y a los que amaré por toda la eternidad Te deseo que tú también encuentres lo que buscas Constatar que la aguja de la brújula se ha puesto a girar Se actualiza la misión Utiliza la brújula de Meriana y dirígete al lugar que indica Pues vamos al inventario Objetos de misión Y utilizamos la brújula de Meriana Señala menos 33 menos 56 En la posición de la milicia de monta Nada más entrar en la milicia Se actualiza la misión Y ve a ver al capital Starkey Aquí está sentadito Hablo con él Para cargar a los bravarianos con mi caballería Necesito dragopavos veloces y resistentes ¿Has visto a Darblast por aquí? Ah sí Ha armado un buen jaleo Fue hace algunos días No se sabe realmente por qué vino aquí Se fue muy rápido Pero la milicia la trae de cabeza Hay que decir que ha habido mucho desorden Sin hablar de las profanaciones Las profanaciones Y nada más hacer ese comentario Misión cumplida El amor perdido de Nabur Recibimos la experiencia y camas prometidas Y atención porque es la cuarta misión terminada Del logro verde esmeralda Para conseguir el Dofus esmeralda Fantástico Sigo animándoos a que hagáis estas misiones Porque seguimos investigando Cómo conseguir el Dofus esmeralda ¡Hasta luego!